Aquí hay otro indie que tienes que mantener en tu radar. Este es Ocho, un rápido, violento y espectacular top-down shooter roguelike, en donde entras en una mansión desconocida y extraña a rescatar a tu pareja y terminas teniendo que lidiar con oleadas de enemigos disparándote de todas las direcciones en escenarios que requieren precisión, pensar rápido y buena puntería. Ocho es un juego caótico en donde vas a ir de nivel en nivel y para superarlos tienes que eliminar a todos los enemigos del piso, cambiando de armas, esquivando balas, usando el poder de ralentizar el tiempo, tomando bebidas en el bar para ganar nuevas habilidades y hacerte más fuerte para poder derrotar a los jefes en tu camino. Porque sí, el juego tiene jefes, pero esos jefes son criaturas extrañas, como todo en esta mansión. Y si mueres, como buen roguelike, te devuelves al inicio de la mansión y te toca intentarlo de nuevo desde cero. Un juego frenético, donde la acción no para nunca y te vas a sentir muy Jogway. Ocho se lanza el 20 de abril, solamente en PC.